Tengo una vecinita que ya tiene un carro viejo Casi nunca le prende porque no es un carro nuevo El otro día la vecina salió en su carro a patear Y el carro se le quedó y se lo tuve que empujar Y a ti lo que te gusta es que te lo empuje Y a ti lo que te gusta es que yo te lo empuje Y a ti lo que te gusta es que te lo empuje Y a ti lo que te gusta es que te lo empuje El otro día la vecina salió a patear de planito En su carro despacito porque estaba brilladito Cuando venía de regreso el carro se le apagó Y fue el mundo y mi compadre que corrió y se lo empujó Y a ti lo que te gusta es que te lo empuje Y a ti lo que te gusta es que yo te lo empuje Y a ti lo que te gusta es que te lo empuje Y a ti lo que te gusta es que te lo empuje Empújate este mambo, Jesús ¡Pero! 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 ¡Pero Piollo! Y a ti lo que te gusta es que te lo empuje Y a ti lo que te gusta es que yo te lo empuje Y a ti lo que te gusta es que te lo empuje Y a ti lo que te gusta es que te lo empuje Bote ese carro vecina y comprese otro nuevecito Pero si ese se le queda se lo empujo despacito Usted que me esté escuchando no quiero que piense mal Si su carro se le queda también se lo voy a empujar Y a ti lo que te gusta es que te lo empuje Y a ti lo que te gusta es que yo te lo empuje A ti lo que te gusta es que te lo empuje A ti lo que te gusta es que te lo empuje 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 Con melado De caña Pero criollo Jesús Y para que no baile mi compadre Martín Coge este mato Y tú estás peleado Pues toma Y así lo que te gusta Eh, 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 eh